Momento de enfrentar a la RX1005, que para mí es la mejor super cámara compacta avanzada, contra la nueva RX0. Las dos tienen un sensor de una pulgada. La diferencia está en que la apertura de la grande es de 1.8 y la otra es de 4. Obviamente quitando el zoom a la pequeña. Vamos a ver qué tal se comportan. He estado viendo todo el material, lo he tenido que revisar, verlo varias veces y la verdad es que hay sorpresas. Sorpresas que no me esperaba del todo. Así que vamos a verlas. Ahora y como siempre, ¿cuál pensáis que es cada máquina? A la izquierda está una, a la derecha está otra. Pero no lo voy a hacer lo que otras veces, no voy a tontear. Venga. A la derecha tenemos la RX0 y a la izquierda tenemos la RX100M5. Y la primera sorpresa que no me llegaba a esperar es que trabajan casi iguales, pero se lleva mayor nitidez y mejor valores de escena la RX0, tal cual. Fijaros en las imágenes estáticas que pongo muchas. La recreación de color, el balance blanco y resto de cosas están un pelín mejor elegidas en la pequeña de Sony. Y me vuelvo a repetir, como graba, es una delicia con buena luz. Graban estupendamente ambas. Aunque a priori la desigualdad tendría que quedar patente, no es tan así. El sensor es de una pulgada para ambas y eso se registra bien. Tiene potencia, son nítidas. Las dos trabajan con un modo automático bastante parejo. La gran diferencia es la apertura. Ahora tenemos luz y no se nota, pero ese focal D4 de la RX0 le pasará factura contra el 1.8 de la RX100M5. El software de Sony, la lente de Sony RX0, siempre trabaja en el focal 4.0. Con luz, pues está bien, lo trabaja muy bien, lo gestiona muy bien. Donde sí se debería de notar diferencia con el automático funcionando es a la hora de las escenas nocturnas, que está el 1.8 contra el 4.0, y ahí la RX100M5 debería de tirar de músculo, por lo menos con la lente que tiene. Podemos llegar a hacer grandes producciones audiovisuales con cualquiera de las dos máquinas. Es solo tener mucha imaginación y elegir bien los planos. La RX100M5 cuenta con la ventaja de poder jugar con el estabilizador, que está activado, es el inteligente, la versión intermedia. Y algo se tiene que notar aún así. Lo bueno, en el modo automático las dos funcionan muy parejos. Pero siempre el focal fijo de 4 hace que trabaje un poquito mejor, o aparentemente la RX0. Ahora lo veremos con los resultados. Y a pesar de que se comporta muy bien en el modo automático, luego vamos al tema del estabilizador. Y me he repetido diciendo que pensaba que al no tener estabilizador la RX0 como tal, iba a tener muchos problemas en esta prueba, ya que la RX100M5 sí que lo tiene, pero ¿qué problema sí que le eches? Desde luego que en este vídeo podemos ver realmente, o podemos medir realmente las diferencias reales entre la mejor cámara compacta avanzada de Sony en la actualidad y de su pequeñita, la RX0, que sobre el papel tiene unas specs impresionantes, pero se han olvidado el 4K, no tenemos un estabilizador en condiciones. Pero aquí esto es una guerra abierta. 1080p a 50 fotogramas por segundo y vamos a ver cuál de las dos está en su mejor forma. Donde sí que hay una clara ganadora con diferencia y bastante por nitidez, claridad de sonido. Y es un espectáculo, os lo prometo, si no escuchad, escuchad. Es el micro de la RX0 que es bastante mejor, o entre comillas, tiene una claridad mayor que el de la RX100M5. Y si no, estás atento en la siguiente prueba, que os lo voy a poner en bandeja. Vamos a poner cortos periodos de tiempo de cada audio. Si solo pudiera elegir una de las dos, ahora mismo, tengo que grabar, voy a grabar por el día. Si solo tuviese que elegir una de las dos. Y fuera para mí importante un poquito las prestaciones finales. Desde luego que la RX100M5 tiene casi todo lo que se le puede pedir en una cámara de estas condiciones. Pero la pequeñita cabe en cualquier lado, en cualquier bolsillo, la puedes llevar en cualquier sitio sin problemas. Un día puedes estar por ahí, que no tenías pensado de grabar y sale el tema y la tienes ahí en un momento. Que la RX100M5 también, pero es diferente. Incluso en contraluz gestiona muy bien en los colores y además quiero probar los modos entre ellos, a ver si puede ser el HDR. A ver, últimamente parece que solo me gusta grabar en atardecer, pero no es así. Es... nada, justo me cae así. Creo que es un momento de ver las contraluces, de cómo trabajan los sensores, cuán rápido va el enfoque automático. Aunque ya sabéis aquí la diferencia, el enfoque, esa FC en la RX5, bueno, tiene varias opciones. Y en el de la RX0 es solo el... lo llaman enfoque predictivo. Así que es lo que hay. ¿Estáis de acuerdo conmigo que la calidad de imagen es increíble, no? Bueno, la gran pregunta, si tengo un presupuesto de 800-900 euros, ambas cámaras se pueden conseguir por este precio. La RX0 es más barata, pero bueno, como la RX100M5 lleva más tiempo en el mercado, pues está a precios similares. ¿Cuál compramos? Es difícil, es difícil. Yo, a mi punto de vista, la RX0, esta primera versión, es una gran forma de enseñar el poderío total de Sony. Pero le han faltado detalles, detalles que se irán corrigiendo en la siguiente versión, porque esto va a tener más versiones, seguro. ¿Qué pasa? Que es lo de siempre. El quien quiere algo tan compacto, tan poderoso, pues hay que lanzarse. Cuando sale algo nuevo, pues se prueba. ¿Yo la voy a sacar partido para mi forma de grabar? Pues sí, probablemente la saque partido. Pero también os digo una cosa, para sacar partido a la RX0 necesitamos un trípode, necesitamos algo donde adaptarla. Sony tiene muchos accesorios, pero seguro que saca mucho más de 1000 clases. Tiene la rosca normal para poner cualquier tipo de trípode o extensión, así que es mejor grabar así. Si la cogemos en la mano y la llevamos así, es un poco incómodo y no quedan bien los planos. Y por cierto, tengo que probarla con fotografía, que he estado sacando cosillas y es muy interesante. La super cámara lenta. Sí, la super cámara lenta tendrá un vídeo exclusivamente para ella. Y a ver qué tal, a ver si graba mejor que la RX100 M5. Una cosa que he estado mirando concienciudamente cada vez que grababa, sobre todo en planos estáticos, es que el modo automático funciona igual. Pasa de contraluz, pasa a modo paisaje, modo redrato, lo interpreta perfectamente. Bueno, es entre comillas, ¿vale? Intenta buscar la mejor posibilidad, pero está bastante bien. Y es el mismo en ambos equipos. Para mí esta prueba ha sido muy, muy, muy determinante. Está claro que las dos graban muy parecido. El estabilizador trabaja bastante similar. Y tienen detalles una y la otra. ¿Con cuál quedarse? Ja, ja, eso es difícil. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, compartir, suscribiros y decidme cuál os gusta más de las dos. Izquierda o derecha. RX0 o RX100. Bueno, ¿quién quiere adoptar un pájaro? Porque ya veis el cielo, está lleno de pájaros. Por suerte no me ha caído nada que no debiera la cabeza. Porque mira que han pasado pájaros por encima en el cielo. Y bien, ¿de qué equipo sois? RX0 o RX100. RX0 o RX100. Sonido de obviously partir de última época de la superioridad. Sonido de Gracias por ver el video.